Creepy Islander Yeah, Honduras y todo el mundo Ponga sus gafas y canta Con mis gafas baratas yo soy un superhéroe Oh, yeah Y con tus gafas baratas tú sos un superhéroe Oh, yeah Y con gafas baratas somos superhéroes Con mis gafas baratas yo me salgo al sol Y todo mundo me pregunta Cada col que macizos se miran Parecen de rock and roll Parecen que fueron de marca Y yo les digo no Si tú quieres lucir como yo Robar el show Tú también lo puedes hacer Claro que sí como no Con tus gafas baratas entras al bar Y todo mundo te dice que quieren un par Con mis gafas baratas yo soy un superhéroe Y con tus gafas baratas tú sos un superhéroe Y con capas baratas somos superhéroes ¿Qué más hizo tus gafas? Tengo que escuchar así que pude prender hadas lo que voy a cantar Y hay algo que yo puede más que comprobar Que mis gafas son de miedo conseguirte un par Honduras, Honduras y todo mundo Y con tus gafas baratas tú sos un superhéroe Y con capas baratas Y con capas baratas somos superhéroes Yeah, yeah, you know El caracol Música directo del manicomio Para todos esos sobados y sobadas de este país y el mundo Ponga sus gafas no importa a qué hora es Y camina y vola por el espacio como sos Un superhéroe dedicado a todos mis superhéroes Yes, yes, you know